Y hablamos ahora sobre el intercambio de munición, de armamento entre países que son parte de la Unión Europea y Ucrania. Ya se ha hablado y mucho sobre el envío que ha prometido Emmanuel Macron, el presidente francés, para Ucrania de cara a las próximas semanas. Un envío que todavía está sujeto a revisión en el debate político francés, podríamos decir. Pero Olaf Scholz, por su parte, el canciller alemán, rechazó la posibilidad de un canje de armas con el Reino Unido, en el cual Londres recibiría misiles Taurus alemanes de largo alcance, a cuyo envío a Ucrania se opone, por el momento, el canciller alemán, a cambio de mandar cohetes a Kiev con características similares, tipo Storm Shadow. En lo que se refiere a ese sistema armamentístico, considero que, a la vista de su impacto y donde puede ser empleado, no puede ser utilizado sin control y que la participación de soldados alemanes no puede ser justificada tampoco desde fuera de Ucrania. Fue lo que declaró Scholz tras reunirse con el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim. Por eso dije que no considero justificable su uso y por eso no es una cuestión de si debe hacerse de manera indirecta o directa. Mi respuesta es clara, enfatizó Scholz, quien se mostró molesto por el hecho de que todo se centra en los misiles Taurus cuando Alemania proporciona en total ayuda financiera y armamentística a Ucrania por 28.000 millones de euros.